¡Hola! Bienvenidos a los diarios de Gordon. Hoy estoy hablando de más allá. Estoy hablando de la astrología. Os cuento todo en la segunda parte. Desde muy pequeño siempre me han interesado las cosas esotéricas. Siempre me ha fascinado la hipnosis, la grafología de analizar la letra, los números, el significado de los números y, bueno, cada cosa. También la astrología me ha interesado mucho durante muchos años. Yo recuerdo que cuando tenía 25 años o 27 años, una mujer me hizo la carta natal, ¿vale? La carta natal, pones los datos, tu fecha de nacimiento, la hora en la que naciste. Y la verdad es que me sorprendió la información que llevaba esa carta. Hasta la carta hablaba de crecer en una religión fuerte, ¿sabes? Y hablaba de tener un padre dominante, que yo tenía un padre muy dominante. Y pensé, en esa época pensé, esta información va más allá de lo que se leía en los periódicos, ¿vale? Creo que la astrología tiene mala fama por eso, ¿sabes? Tú eres Virgo, yo soy Virgo, ¿vale? Y leo en el Express, ¿no? Virgo esta semana. Y pienso, ¿qué? ¿Todos los Virgos? ¿Todos los Virgos vamos a experimentar eso? Pero la carta natal es otra cosa. Es como sacar una foto de cada cosita en el momento en el que naciste. Y luego mirar lo que significa eso. Ojo, que cuando yo era testigo de Jehová, estaba prohibido mirar cosas así. La divinación, ¿no? Porque decían que tenía que ver con Satanás y los demonios, ¿vale? Y yo sé que mucha gente que tiene mucha fe, una fe fuerte y que cree en la Biblia, no mira el horóscopo, ¿vale? Pero, ya. Y mucha gente como dice, vaya tontería, es una tontería, ¿vale? Pero para mí es interesante. Y últimamente estoy estudiándolo más en profundidad. Siempre me ha interesado eso de, ¿sabes? Entonces, el signo del sol y de la luna y el ascendente. Por ejemplo, de sol yo soy Virgo. De ascendente, Libra. Y también de la luna, Tauro. Entonces, los nombres son más o menos iguales, ¿no? Pero me interesa mucho el tema. Y aquí en España hay un hombre que se llama Robert. Y él es astrólogo. Y tiene mucha información. Simplemente a través de mirar la carta de la Tierra. Y él ha hablado de, mira, este mes van a pasar unas cosas. Y el mes que viene. Y el 2023. Y ha acertado bastante. Bastante. Como digo, no es como leer tu horóscopo en The Sun, ¿no? O en, yo qué sé, un periódico. Es más, es bastante científico. Es muy complicado. Hacer una carta astral es muy complicado. Y tienes que estudiarlo años y años y años. Es una carrera. Pero bueno. Yo soy Virgo. Cintia es Acuario. ¿Vale? Y cuando miras Virgo y Acuario. No son muy compatibles. Pero Cintia tiene el ascendente en Virgo. ¿Vale? Y dice que tu ascendente es como la gente te ve. Es tu máscara. Entonces Cintia parece ser más Virgo que yo. Porque mi ascendente es Libra. Libra. Así que ella parece ser más Virgo. Y siempre habla de mí. Y tú no eres un Virgo de verdad. Porque tú no controlas todas las cosas. No estás obsesionado con la limpieza. Por ejemplo. Cintia sí. Cintia está obsesionada con la limpieza. Yo no. Y normalmente los Virgos sí. Que sí y no. Pero bueno. Cada signo me fascina. La verdad. Y yo veo que hay mucha verdad en eso. Pero también tenemos que tener cuidado a la hora de generalizar todo. Porque no es así. Y hay muchas otras cosas que crean una influencia en nuestra vida. Pero bueno. ¿Qué opináis? ¿Estoy hablando de tonterías? ¿O estoy hablando de los demonios? ¿O la verdad te interesa? Da igual. Da igual. Hay espacio suficiente en este mundo para todos. ¿No? Si te lo crees. Si no te lo crees. No importa. Vale. Chicos. Os quiero mucho. Y nos vemos la semana que viene. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. ¡Gracias!